Diferencias de las pestañas clásicas y mink. Estas son las diferencias de los tipos de extensiones de pestañas. Como verán, aquí estamos colocando las pestañas clásicas que se colocan de una por una y que en cualquier salón de belleza te saben colocar, porque este es uno de los cursos básicos que te dan dentro de la carrera de cultura de belleza. Como podrás observar, tomamos estas pestañas que son sintéticas, pueden ser de una por una o de grupo, y de esta manera se colocan por encima de las pestañas naturales de nuestra clienta. También se pueden colocar por la parte de arriba como lo están haciendo nuestros alumnas o también lo pueden hacer por la parte de abajo. Y de esta manera se disimulan un poco más. A pesar de que son sintéticas, también se ven bonitas y no dañan las pestañas sabiéndolas colocar correctamente. Estos son los resultados de una por una y de grupo. Mientras que las pestañas que son famosas, mink, y todos ya sabemos que el material no es de mink, y se colocan de esta otra forma, de todo es completamente diferente. Tanto la aplicación como el tipo de material y el tipo de adhesivo que estamos colocando. Como podrán observar, literal aquí se separa cada una de las pestañitas para colocar una extensión. Y puede ser esta técnica, que es la técnica japonesa, que también se colocan de una en una sobre las pestañas naturales o bien pueden ser de abanicos formados en 2D, 3D, etc. Estas son las diferencias que llegan a tener.